En menos de 20 minutos, autoridades mexicanas capturaron a El Huevo, líder del Cártel del Noreste y objetivo clave de Estados Unidos. Trabajos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional permitieron la ubicación de Juan Gerardo Treviño Chávez, alias El Huevo, líder del Cártel del Noroeste en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El pasado 13 de marzo, lo que llevó a un enfrentamiento entre elementos del Ejército y Guardia Nacional con sicarios de la denominada Tropa del Infierno, brazo armado de la organización criminal. Durante la refriega se aseguró a Treviño Chávez, quien fue trasladado en un helicóptero blanco martillado desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, hasta Piedras Negras, Coahuila. Esta operación tuvo una duración de 16 minutos desde el momento de la detención hasta el despegue de la aeronave. Después, lo trasladaron en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana a la Ciudad de México para llevarlo directamente a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada para ponerlo a disposición del Ministerio Público Federal. El saldo de la detención fue de 38 agresiones armadas a personal militar en Nuevo Laredo, de las cuales 20 fueron en base de operaciones militares, 6 a la Unidad Habitacional Militar y 13 bloqueos en diferentes puntos de la ciudad. Ha sido responsable en lo que va de la administración de 170 agresiones a diferentes autoridades, principalmente personal militar. Y con las 38 de ayer, pues ya van 208 agresiones. El trabajo sobre este grupo criminal ha sido permanente. Ha sido un esfuerzo constante que han realizado las fuerzas del Ejército, de la Fuerza Aérea, apoyados con las áreas de inteligencia que ya se citaron, CNI, con el apoyo de CONACE, la Guardia Nacional. Entonces, vamos a continuar con ese esfuerzo para poder reducir la capacidad que tiene ese grupo, ese brazo armado, como lo citaba. Juan Gerardo Treviño Chávez es ciudadano norteamericano, por lo que fue deportado alrededor de la 1.30 de la madrugada de ayer martes a la Unión Americana, además de que se encontraba de manera irregular en el país, al no tener ningún documento que validara su estancia migratoria en México. La deportación es bajo requerimiento de la Corte de Texas, quien lo juzgará por los delitos de conspiración para poseer armas de fuego para fomentar el narcotráfico, posesión de armas largas para fomentar narcotráfico, conspiración para poseer sustancias controladas con la finalidad de distribuir marihuana, conspiración para importar con la finalidad de distribuir sustancias controladas, marihuana, distribución ilícita de sustancias controladas, conspiración para poseer sustancias controladas con la finalidad de distribuir cocaína, además de un cargo equivalente también para la conspiración para importar con la finalidad de distribuir sustancias controladas, metanfetaminas, de igual manera tiene cargo de conspiración de lavado de dinero y por emplear a menores de 18 años en operaciones de drogas, por lo cual este proceso será instruido en su país natal. Con la finalidad de reforzar la seguridad en Tamaulipas este martes 15 de marzo se desplazaron a la entidad 29 bases de operaciones integradas por 783 elementos, 4 helicópteros artillados del ejército mexicano. De pisa y corre Raúl Flores Martínez.